¿Cuándo será el tiempo en que nos arrepentamos verdaderamente y nos volvamos a Dios de todo corazón? A Faraón le tomó 10 plagas, dejar y libre el pueblo de Israel. Cuando venía una plaga, dice la palabra de Dios que Faraón mandaba llamar a Moisés para que orara por él y sea quitada de delante de él la plaga. Moisés lo hacía y Dios quitaba de medio de él la plaga. Pero Faraón viendo que la plaga era quitada, endurecía su corazón. Muchas veces nosotros somos como Faraón, endurecemos nuestro corazón, aun sin darnos cuenta, lo hacemos. Y esto no debería ser así. Cuando le pedimos ayuda a Dios, cuando le decimos que nos libre de una aflicción que tenemos, de alguna preocupación o de cualquier situación por la que estemos pasando, Dios oye nuestra oración y Él la responde. Él nos libra de la situación en la que estamos pasando. Pero luego ¿qué hacemos? No somos agradecidos con Él, no nos volvemos verdaderamente a Dios y solamente lo estábamos buscando nada más para que Él nos pueda suplir una necesidad. No porque realmente queramos estar con Él, no porque realmente anhelemos tener una relación con Él. Es como en los tiempos de los jueces, el pueblo de Israel se había alejado completamente de Dios y Dios levantaba a un juez para que los libre de su aflicción. Dice la palabra de Dios que cuando el juez moría, el pueblo de Israel volvía a hacer lo que le parecía, lo que le daba la gana prácticamente. Y muchas veces nosotros somos así. El pueblo de Israel andamos divagando en nuestro corazón. Dice en la palabra de Dios en Hebreos 3 del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras cuarenta años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El pueblo de Israel no conocía verdaderamente a Dios, aunque habían visto todos los milagros que Dios había hecho con ellos, aunque habían visto las maravillas que Dios había hecho con ellos, no conocían a Dios y se alejaban de Él. Les eran más atractivos las cosas del mundo, les eran más atractivos los diferentes ídolos. Personalmente creo que todas las historias que están en la Biblia son para enseñarnos, obviamente, pero también es para no cometer los errores que ya fueron cometidos. No cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel al alejarse de Dios. Dios te dice hoy, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón, síguelo de todo corazón. Pon primeramente a Dios y verás cómo toda tu vida va a cambiar, cómo alrededor todo lo que te rodea va a cambiar y Dios lo va a transformar, porque verdaderamente lo estás buscando. Ya pasaron los tiempos de que hoy sí leo la Biblia, hoy sí oro y mañana no lo hago, o tal vez en la semana. Tenemos que recordar que estamos aquí es sólo por la misericordia de Dios, no es por nada más. En Jeremías dice, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Si nos despertamos cada mañana es por la misericordia de Dios, no es porque lo merezcamos, no es porque hicimos algo para ganarlo, es porque Dios es misericordioso. Entonces Dios te dice hoy, no endurezcas tu corazón, sino sígueme. Debemos ser capaces de ser como los discípulos, que dejaron todo por seguirlo a Dios, que dice que al instante dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Hasta qué tiempo seguiremos endureciendo nuestro corazón? Dios nos está haciendo el llamado en esta hora. Dios te está llamando a ti. Él ha puesto un deseo específico en tu corazón, no sé cuál sea, pero tú lo sabes muy bien. Y si buscaste una confirmación, esta es tu confirmación. Dios te está llamando a hacer algo, a hacer algo por los demás, a hacer algo por las almas. No endurezcas tu corazón y no lo pienses más, porque si lo sigues pensando, no lo vas a hacer, sino échate en el río y no solo hasta los tobillos, sino profundamente. Deja que sea Dios el que te guíe, deja que Él sea tu guía, deja que Él sea tu maestro. Es la hora de levantarnos, es la hora de despertarnos, es la hora de que la iglesia, la novia de Jesús, verdaderamente se despierte y la no esté dormida. Es momento de levantarnos y de hacer algo, no tan solo pensarlo, de hacer algo, de hacer algo por Jesús, porque Jesús ya hizo todo por nosotros, ella hizo todo por nosotros en la cruz.